Televisión y Movimiento Amigos ya estamos con ustedes y que creen, todos siempre soñamos con el amor de nuestras vidas A veces desde muy pequeños, a veces un poco más grandes Pero cuando estamos así como en la seco, en la prepa Es cuando nos llega esa canción de Con la ilusión del primer amor que es esperado Te amo, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? A veces las cosas no pueden ir bien, a veces creemos que estamos haciendo todo bien Y no nos damos cuenta que nuestra relación ya se volvió tormentosa Así que también hay que saber cuándo decir Adiós amor, me voy de ti Así es, una de las cosas más bonitas en la juventud Es esta etapa del noviazgo Cuando queremos estar con el amor de nuestras vidas El que nos da cariño, el que nos da amor Pero ¿qué pasa? A veces confundimos algunos sentimientos y creemos estar enamorados Es ahí cuando nos vemos más vulnerables a sufrir algún tipo de violencia Y no nos damos cuenta O en el peor de los casos, no nos queremos dar cuenta Y si chavos, como bien dice Karen, a veces pensamos que es amor, que no es amor ¿Me querrá? ¿No me querrá? Pero esto nos lleva a que a veces existan relaciones tormentosas Recuerden, la felicidad no depende de otra persona, sino depende de ti La felicidad también va a ser que confundas en ese momento si lo que te está haciendo tu novio o pareja está bien o mal Así que no te despegues porque en este día vamos a tener un grandioso tema Que son las relaciones juveniles Y si tú estás ahí, invita a todos tus amigos para que vean y chequen todo lo que vamos a platicar aquí Porque tendremos una invitadaza que nos va a explicar sobre los temas Así que vengan para que se queden con nosotros y estemos en... ¡Lléjale! ¡Eh! Chicas, ¿cómo estamos? Ya de vacaciones ¡Ay! Te estoy perdida Ya se siente la playita Ya se siente la arena mojada Ya puedo oler, ay, la brisa, las olas, ay, ya, ya. Inclusive unos ya desde el fin, ¿no? Sí, desde el viernes. ¿Ustedes cómo se la pasaron? Bien. Padre, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. O sea, ya con la actitud de fiesta. Yo todavía no, tranquilo el fin de semana. No, yo la verdad, sí, yo la verdad. Actitud de fiesta creo que desde el miércoles pasado. No, yo siempre traigo la actitud, sí, me gusta, me gusta, me gusta. Pero bueno, chicos, ya hay que comenzar con el tema porque la verdad está bastante, bastante serio, ¿ve? Sí. Las relaciones, no con violencia, sino ya relaciones tormentosas. Ya es como un grado más allá, ¿no? Sí, es que fíjate que lo vamos a abarcar desde diferentes puntos. En primera, así como cuando son las relaciones juveniles, ¿no? Para enfocarnos más o menos al primer amor y como estaba comentando, pues a veces no tenemos idea de que si las cosas las estamos haciendo bien o mal, pero pues al final de cuentas tenemos que experimentar porque si no, nunca vamos a salir de ahí. Claro, y cada quien puede su granito, ¿no? Yo creo que, bueno, una pareja, lo dice la pareja. Su granito de arena. Por favor, sí. Lo siento, lo siento. Una pareja, bueno, siempre es 50 o 50 para hacer el 100, pero a veces ponemos un, bueno, no me siento como con muy buena actitud, un 70 y un 30 también se vale, ¿por qué no? No siempre vamos a poder poner el 50 y 50, pero hay que darnos cuenta porque hay muchísimas señales, pues cuando nos damos cuenta que ya tu pareja no te está dando como ese respeto, como esa tolerancia contigo y tú le das todo el amor posible, yo lo sé, lo entiendo, pero a veces pues no es mutuo, ¿no? Pero es que fíjate que a veces ya confundimos el amor con costumbre o con que si nos tratan mal está bien porque me ama y es su forma de ser, ¿no? Pero eso no debe ser así. O los que no nos queremos sentir solos y ya, ¿no? Buscamos ahí el que caiga. Oye, no, ¿qué te pasa? Oigan, oigan, también hay que disfrutar de todas las personas que están solteras de su soltería. Chequen dato igual, cuando entras en una relación pues prácticamente es como un compromiso y pues un convenio que vas a tener con otra persona. Debes estar enfocadísimo en que nadie va a pensar igual que tú y eso puede pues generar muchos choques, ¿no? Sí, porque nadie somos iguales, todos pensamos diferentes, incluso entre parejas nunca van a pensar igual y es ahí donde debe existir el respeto y la tolerancia. Si yo te quiero, voy a respetar todo lo que tú haces, tus gustos, lo que siempre has acostumbrado a hacer y no por eso me vas a venir a ofender. Claro, y a veces es cuando no nos queremos dar cuenta, cuando no queremos abrir los ojos y empiezan, pues, no golpes, porque mucha gente dice, ¿no? Bueno, mi esposo, mi pareja, mi novio, no me toca, nunca, no sufro violencia, pero hay muchos tipos de violencia, no solamente en la política. Oye, no me quiere porque no me ha pegado en una semana, ¿no? Así, no, eso está súper mega file, ¿eh? No, evítenlo. Violencia, violencia jamás, jamás. Eso es lo que yo siento que ya, si llegas a ese punto, es porque ya tienes que decir, adiós, amor, me voy de ti y esta vez es para siempre, ¿no? Es que a veces el tipo de violencia empieza desde pequeñas cosas como decirle, ay, qué gordita, bien. O sea, como que disfrazarlo con cariño, pero al final de cuentas viene con un poco de violencia. Sí, es cierto, son ciertas ofensas que poquito a poquito ya después te dicen, mira, estás hecha una barra, oye, no. A ver, mi tinoquito, vengase por acá, mi tinoquito, hombre. Mi tinoquito, sí, sí. No se pasen, no se pasen. Siempre, siempre debe existir sobre todo el respeto en una relación. Y precisamente también estar conscientes que las cosas no van a estar bien siempre, ¿no? Como dicen, esta vida es de ciclos, a veces bien, a veces mal, a veces más o menos, pero el chiste es que con madurez y en la relación sobre todo, y de los dos, igual identifiquen que cada quien puede opinar algo, pero es un punto de vista. No quiere decir que ya eso es lo correcto, ¿no? Tanto el que lo está diciendo como el que lo está escuchando. Y es que a veces, muchas veces empezamos con que te empiezo a tratar bien, te digo cosas bonitas. Como siempre, ¿no? Como siempre. El caballero, la puerta. Pero ya después, no, hombre, como decía. Cuando agarra confianza. Mi rato placita. Ay, mire, mi tinoquito. Hay que respetar siempre porque el respeto va a hacer que la relación se mantenga durante muchos años. El respeto y la comunicación siempre va a ser buena. Claro, y darle la seriedad a la relación. Si tú estás seguro de querer estar con esa persona, vas a tener, pues, ese compromiso, como ya lo habíamos dicho. Y si no, ¿sabes qué? Mejor quédate soltero y disfruta así. Así estás mejor. Y fíjense que sobre todo, tocando, igual haciendo hincapié, en las cuestiones de las relaciones juveniles, fíjense que yo estoy un poco triste porque hace rato estaba leyendo una nota de un periódico. Ya saben que ahorita todos se conectan que por el Grindr, que por el Tinder, que por el Facebook y mil apps, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado porque estuvo súper feo que estuve viendo de unas chicas que precisamente estaban muy jóvenes, 13, 14 años, empezaron a hacer un conecte con algunas personas y llegaron, ¿y qué crees que me las secuestran? No, 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 eviten eso, no se confíen. Estamos viviendo en una época en la cual la comunicación está globalizada. Podemos llegar a cualquier parte del mundo, pero también podemos llegar como a personas buenas, como a personas malas, ¿no, amigos? Así que tengan mucho cuidado. Deben de checar primero si les mandan una solicitud o seguimiento, deben de checar quiénes son, no se vayan porque está guapo, está guapa, no, no sé. Claro, si los conoces, ¿no? Sí, si los conoces. O si tienen amigos en común. Exacto. También. Y no está mal porque conoces gente, pero hay que tener mucho cuidado. Ya lo hemos dicho muchas veces, eso de las redes sociales, ahorita ya está hasta el full aquí, nos tienen con todo y pues hay que tener muchísimo cuidado. Y hablando de redes sociales, pues nos vamos a redes sociales, ¿no? Oiga, sí. Pues sí, también para que nos sigan. Nos pueden encontrar en Llegale MBM en Facebook y también en Llegale MBM Televisión o en www.mbmtelevisión.com o en el 071 de Easy Telecom. Y fíjense que lo que estamos... Exacto, eso iba completamente en vivo desde cualquier parte del mundo. Es cierto, hombre, yo estaba en mi casa. Y mira, si nos quieren escribir a cualquiera de nosotros, nosotros sí somos de verdad, somos buenas personas también. Y ahí en la página oficial nos pueden comentar a ustedes cómo les fue. Fíjense que a mí mi primer amor, sí, me latió bastante, ¿eh? Fui muy contento, muy feliz, estaba yo muy chiquitín, pero lo sentí así súper bonito, pero fue algo así como que muy pasajero, fugaz. Digo, como que no, como que fue así la primera relación, pero no tanto el primer amor como tal. Y a ver, chavos, ahora cuéntenme, ¿ustedes han tenido alguna vez una relación tanto tormentosa? ¿Algo? Hasta eso no. Siempre existen los celos, ¿no? Los celos así. Bueno, es que hay de celos a celos. Yo creo que los celos normales, este, bueno, ¿qué onda, no? No, no, no. Es que sí. ¿Cuáles son los celos normales? Los celos bonitos. Mira. Hay que hacerlo poquito, pero después ya no quiero que sea celoso, ¿no? Claro. Cambia todo el... Fíjate que eso es lo que les comentaba hace rato, que yo siento que en la relación van evolucionando los dos, ¿no? Así como que si llega un momento, pues estás conociendo, no sabes ni qué onda, no sabes también esa persona de qué tipo de relación viene. Imagínate precisamente si es alguien que está saliendo de una relación tormentosa, pues puede estar muy susceptible a cualquier tipo de reacción, ¿no? Claro, y es cuando te sientes amenazado, ¿no? Sí, tengo miedo. Exacto, algo así. Hay que tener muchísimo cuidado. O los que no superan a sus ex, ¿no? Ah, eso es típico. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos para seguir comentando esto de las relaciones comidas? Vamos, sillas. ¡Gracias!